Dios mío, solo dame fuerzas, para soportar este vacío Yo, en nadie confío, porque mi corazón está vacío Y estoy, buscando tu perdón, para sacar una canción Para toda la generación, mi vida está vacía Yo no sé, cuantas puñaladas, he recibido, pero estoy vivo Porque yo, en mi Dios confío, y tal vez la soledad era mi aliada Y mi alma, vale 15 centavos, delante del mismo diablo Yo era un esclavo de Egipto, pero Yahweh, me liberó de ese infierno Y esta canción, es para los gobiernos que nos hacen, vivir un infierno Somos seres humanos, caemos, soñamos, nos levantamos y luchamos La palabra del Señor es verdadera, porque dice, que habrá dinero, pero no podrás gastarlo En el futuro, que sea vecina, en la gran tribulación, busca tu propio perdón Vive tu vida, y ama a tu hermano, y a tus enemigos, que son tus amigos Y a los que se fueron, y no están conmigo, pero al final Yahshua Hamashiach, venció al mal de este mundo Eres digno Señor, que las naciones se humillen ante ti Adonai, Adonai Eres el creador de la tierra, los montes, los mares Y naciones enteras, eres el rey de Israel Kadosh, Kadosh, Adonai, Adonai Santo, santo, mi Señor, mi Señor Bendiciones hermanos, el Cholín Flow Una vez más, cantándoles, a todos mis hermanos del mundo Desde la maná